Hoy vamos a hablar sobre iluminación y en concreto la marca Aperture. Aperture es una marca de iluminación led bastante consolidada en el mundo del videógrafo, pero mucho más allá también podemos sacarle partido lo que sería también nuestra fotografía. Tengo tres productos y uno de ellos sería el Aperture Amaran ALM9, el más pequeño de los tres que os voy a enseñar a continuación, donde voy a explicar un poquito las cualidades de cada producto. Aperture se reconoce aparte de la calidad de los subproductos también en la calidad de luz, pero mucho más allá también hay que tener en cuenta la presentación de ellos. Es decir, todos ellos traen unos estuches para el transporte diario que son verdaderamente fantásticos. Yo creo que muy muy pocos productos he visto yo con esta calidad de estuche, que hay que tener mucho en cuenta ya que una vez que salimos a fotografiar o salimos a hacer vídeos, el transporte es una de las cosas principales. Que no vaya dando golpes hace de que la luz y en sí este tipo de accesorios tenga una mayor vida. Vamos a empezar con el pequeño de los tres, lo que sería el Aperture Amaran ALM9. Es un pequeño LED, más bien nueve pequeños LED en un pequeño chasis. Es decir, muy pequeño, diría que el tamaño de una tarjeta de crédito aproximadamente, no más. Se carga a través del micro USB, ya que tiene batería interna, tiene el botón de encendido, botón de apagado y aparte dos botones para dar intensidad y para quitar. Tiene nueve niveles de potencia y trae de serie lo que sería 3L. 3L que su colocación es muy sencilla, ya que tiene la posibilidad de que con el difusor imantado lo que hacemos es, por ejemplo, este LED frío, lo ponemos encima, le colocamos el LED y ya automáticamente tenemos lo que sería el gel puesto. Lo arrancamos y ahora mismo lo que sería, tenemos una luz bastante más fría. Posee 900 Lux, trae un soporte incluido de serie, tido en el estuche, que sería el soporte donde podemos colocar lo que sería en zapata de cámara y aparte trae un pequeño tornillo para poder amarrar lo que sería hoy en un trípode, en cualquier otro accesorio de anclaje. Y su colocación es muy sencilla, ya que simplemente lo que hacemos es, lo ponemos en su ranura, tiene un tornillo trasero y apretamos. Y ya esto queda totalmente rígido para trabajar lo que sería en cualquier cuerpo de cámara. Es un producto bastante, bastante asequible, muy bien de precio. Yo creo que aproximadamente viene rondando lo que sería unos 60€, no sé exactamente lo que sale este producto, pero es una herramienta muy a tener en cuenta a la hora de trabajar en cámara con un accesorio ligero y no quiere llevar algo totalmente voluminoso que ocupe bastante espacio. Ahora nos vamos a centrar en lo que sería el hermano mayor. ¿Y por qué no hemos saltado el intermedio? Que lo tenemos aquí, simplemente porque quizás es el que más funciones trae y el que nos puede robar más tiempo. Así que lo vamos a dejar para el último. El Aperture ALMW es lo que sería ya un LED, trae un monoled bastante potente. Aquí lo podéis ver, le quitamos el difusor. Si os dais cuenta, trae lo que sería un LED completamente de punta a punta. Tiene la construcción de aluminio, muy resistente. Trae 6000 lux. Anteriormente, en el pequeño os he dicho lo que sería la palabra lux. Y como muchos habría entendido que sería lúmenes. Realmente, el lumen es la unidad internacional para medir el flujo de luz. Pero el lux es el equivalente al lumen por metro cuadrado. Y este realmente lo que tiene son 6000 lux. Trae 5 efectos de luz. Es capaz de sumergirse bajo agua. Lo que, por ejemplo, a la hora de fotografiar o hacer vídeo bajo agua, es capaz de soportar, gracias al certificado IP68, es capaz de soportar profundidades de hasta 10 metros. Os he comentado, cuerpo de aluminio. Y la duración de batería viene rondando desde las 24 horas hasta los 80 minutos a máxima potencia. De serie, trae lo que sería la unidad. Viene con un difusor de goma bastante, bastante cómodo. Se coloca bastante rápido. Y viene, y esto es bastante consistente. Y a cuenta, encendemos. Y lo que sería, le damos a máxima potencia. Le damos a tope, ¿vale? Y si dais cuenta, pues tiene una luz bastante suave. No sería una luz muy fuerte. Si le quitamos lo que sería el difusor, fijaros la diferencia de dureza que tenemos con la luz. Bueno, lo apagamos. Trae el difusor de goma. Y trae también lo que sería un soporte transparente que se coloca en las mismas patillas que se coloca el difusor. Y trae lo que sería 7 geles. 3 fríos, 3 cálidos y un difusor transparente. Si le coloco, por ejemplo, el difusor frío más duro, simplemente lo metemos dentro de lo que sería la cogida y queda así puesto. Y si lo encendemos, pues si os dais cuenta, pues tenemos una luz fría, ¿vale? Es el más potente de todos. Como yo he dicho antes, llega a 6.000 lux. Es sumergible hasta 10 metros, vuelvo a repetirlo. Y su carga es a través de USB-C. Trae también una cogida de cualquier trípode, cualquier anclaje, para poderlo utilizar en cámara. Y este producto tiene un precio aproximado de alrededor de los 240 euros. Ya que es una de las herramientas más potentes que en este tamaño que podéis encontrar en el mercado. El Aptur Multicolor LED de los dos que os he enseñado, este sería el hermano mediano. Este sería el que mayor combinación y mayor cantidad de efectos y mayor versatilidad y cualidades le podría ayudar a cualquiera de los otros LED. ¿Por qué? Porque gracias a una aplicación de la conectibilidad Bluetooth es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, de cualquier forma y de cualquier manera. Lo que vamos a hacer, primero enseñaros lo que sería el estuche. ¿Dónde viene? En el bolsillo de la parte delantera viene lo que sería el difusor de goma. ¿Vale? Toda su ranura para todas las botonaduras, etcétera, etcétera. Y en el bolsillo trasero viene lo que sería el LED. También es un Multiled que trae 4 LED por 3, serían 12 LED pequeños, pero con una potencia brutal. Se carga a través de USB-C y aparte también tiene la peculiaridad de que carga de forma inalámbrica como sería la carga de dispositivos móviles a través de inducción. El MC20 es la primera luz de Aperture que incluye control total de color de luz, saturación e intensidad. Tiene 100 niveles de ajuste de saturación y tiene el poder de reproducir convenientemente cualquier color todo en su palma de la mano. Es decir, nosotros con la aplicación somos capaces de llegar a decir mi color rojo reprodúcelo en el LED. Es así de sencillo. Tiene 9 efectos. Como os he comentado, tiene carga con base de inducción. Parte trasera magnética que lo podemos poner en cualquier superficie metálica para que se quede totalmente cogido. La aplicación que se llama Sirius Link es capaz de hacer todo lo que hemos estado hablando y es lo que vamos a ver ahora. Y su precio viene rondando lo que serían los 110 euros aproximadamente. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es ponerlo en una brazadera a la parte superior para que podáis ver todos los efectos a través de la aplicación que es capaz de hacer esta herramienta. Bueno, tenemos lo que sería el Aperture Multicolor LED aquí puesto en una pequeña brazadera en la parte superior donde con la aplicación, la aplicación Sirius Link es capaz de controlar cualquier efecto de cualquier forma y de cualquier manera. Vamos a empezar con los efectos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Vamos a imitar lo que sería el efecto de trueno. Entonces, le podemos decir la intensidad, la temperatura de color que quiere que tengamos la intensidad del trueno y aparte la frecuencia de destellos. Vamos a poner una temperatura de 4.600 grados Kelvin, una frecuencia de 5 y la intensidad del 100%. Si le damos a Apply, veis como es capaz de reproducir lo que sería una tormenta. Imaginaros que en cualquier situación estamos haciendo un reportaje, por deciros algo, imitando la lluvia con un pequeño difusor de agua por delante. Vamos cayendo gotas, ponemos esta herramienta en la espalda y podemos imitar lo que sería una tormenta en uno de los casos. En otras tenemos lo que sería, por ejemplo, vamos a ver la imitación a lo que sería el fuego. Si le damos a Apply, veis como tenemos una luz naranja y la luz va incrementando y parando como si fuera imitando a la llama. Incluso tenemos lo que sería el efecto anaranjado. Tenemos una luz más natural y aparte una luz de color que podemos también cambiarla desde la aplicación. Otro efecto muy chulo que tiene sería en concreto lo que sería una sirena, ¿vale? Una sirena de policía o de coche de bombero, etcétera, etcétera. Que podemos utilizar el color rojo, el color azul, el color rojo y azul o bien lo que sería rojo, azul y blanco. Es decir, podemos una cantidad increíble. Pero vamos a hacer que la sirena suene con el rojo y el azul. Una intensidad de 100% y un refresco de 5, ¿vale? Si le damos a Apply, veis como tenemos azul y rojo. Rojo y azul, ¿vale? Si le damos refresco de 1, veis va cambiando de 1 en 1. Si le damos un máximo ciclos de 5 o ciclos de 5. Ahora mismo tenemos puesto para que haga 5 destellos en cada color. Y si le damos lo que sería rojo, blanco y azul, pues nos está haciendo 5 destellos en cada color. Fijaros lo que es capaz de hacer una herramienta tan pequeña y un precio tan barato. A mí me ha dejado helado. Yo le veo una cantidad de opciones increíbles. También tenemos lo que sería el modo paparazzi, ¿vale? Pasa lo mismo. Tenemos la intensidad, la temperatura de color y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a utilizar una temperatura de 5.000 grados Kelvin y le vamos a decir que haga 5 destellos de flash. Si le damos a Apply, ¿vale? Pla, 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 pla. Y está como si estuviera disparando flashes. También es otro ejemplo a poder trabajar a la hora de hacer cualquier tema de defecto, etcétera, etcétera, a la hora de cualquier historia. Tampoco quiero centrarme mucho más y llegar a más ello porque la verdad es que esto sería imparable. Pero sí hay una forma, una herramienta, ¿vale? Que sería elegir el color que nos dé la gana de la rueda de color. Es decir, nosotros podemos ir dándole intensidad, dándole saturación y aparte cambiando el color. Ahora mismo está más y más saturación y veis cómo va cambiando el calor, ¿vale? Morado, tenemos a Cian, vamos entrando en el verde, en el amarillo. Y en todo momento podemos utilizar la intensidad de luz, la saturación y aparte el color. También podemos, como es lógico, apagarlo desde la aplicación móvil, ¿vale? No hace falta tampoco interrumpir lo que sería la escena cuando podemos en un momento dado encender y parar lo que sería esta herramienta, ¿vale? También tenemos lo que sería la cámara. Podemos entrar en la herramienta de cámara, buscar un color en concreto. Por ejemplo, yo le voy a decir que me busque lo que sería delante mía. Tengo una silla. No vamos a utilizar la silla. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, utilizar mi tableta. Le vamos a dar al botón, va a leer el color y lo va a reproducir. En el LED. Si lo hacemos con mi color de mi chaleco. No sé si lo coge. Vamos a ver. ¿Vale? Si os dais cuenta, tenemos intensidad, saturación. Tenemos un rojo al 100%, que sería lo que sería mi color. Si os dais cuenta, para una luz de perfil, cualquier cosa, imaginaros que dice, mira, pues es que queremos hacer un perfilado de color del mismo color del chaleco del que en ese momento va a hablar o el que va a hacer la entrevista, etcétera, etcétera. O bien utilizar dos herramientas, dos apertures multicolor LED, uno en cada uno de ellos. Y a través de la aplicación podemos entrar en cualquiera de ellos y poner una luz trasera cualquiera. Yo en mi caso con el polo rojo o en caso de cualquier compañero, un polo sería azul. A través de la aplicación podemos entrar y modificar los colores. Como poder hacer, podemos hacer una infinidad de cosas más, pero casi, que son las cosas más chulas que he llegado yo a encontrar con esta herramienta. Nada, deciros de que cualquier duda, cualquier historia, cualquier problema que tengáis, podéis contactarme a través de las redes sociales o bien a través de los links que os voy a dejar yo abajo. Y aparte también, donde poder comprar este tipo de herramienta Aperture, que sería en Provideos Sevilla. También os dejo el link de la tienda y el link de cada una de estas unidades de LED. Así que nada, un saludo y espero que os haya gustado esta review de estos artículos.